Música Guiar tu sonrisa entre las piernas Sentir que no hay futuro si te vas Sentir la gente para colar Para continuar Vigar con acuerdos y sin bella sol Salvar lo imprescindible si hay un naufragar ¿De qué me sería la primera vez? Si tú te vas Si tú te vas Si no hay paz Guiar me shalom 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 Pero sin ser Sacudirá tu venta Basta y flaca boca Y eso que yo vagaba Sin ir Rayo de luz Cáudate bien Conf對吧 Perfumarás me shalom Inser Que tu nofu Me shalom Guiar me shalom Guiar me s τις Guiar me shalom Guiar me shalom Guíame, sálvame, guíame, sálvame Guíame, sálvame, guíame, sálvame Guíame, sálvame, sálvame Guíame, sálvame Guíame, sálvame, sálvame Guíame, sálvame, sálvame